¿Que me calienta? Un aparato, chiquita. ¿Te vas a gustar? Me calienta. Me vas a decir así, chiquita. Sí, 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 ¿cómo querés? ¿Me excita? ¿Querés que te diga? Bueno, solo por esta vez voy a votar a Santiago porque tomo en cuenta que a la hora de opinar o de decir las cosas siempre se mantuvo al margen. Quien debe abandonar la casa el día de hoy es Santiago. Ya sabía. No puedo creer, no puedo creer, no puedo creer todavía. ¡Chau, Santi! ¡Chau, Santi! ¿Linda, amarillo? Por favor, ábranlo. Y muéstrenlo a la cámara. Como preso. Como finalista. No puedo creer todavía. Pero parece muy fuerte. No puedo festejar más. ¿Tiene el tuyo? El 2. Por favor, Tamara. Gracias. Tamara es el 001, entonces. Sí. El de Daniel el 002. El de Marcelo el 003. Sí. Y el de Gastón el 004. Yo lo vi bien para salir, ¿entendés? Como que está todo bien. Estaba todo bien. Como que tenía ganas de... Sí, pero acá. Después cuando lo vi por el tren no lo vi bien. Pero afuera no sé. Anda a saber qué vio afuera. Ah, bueno. Hola. Viste que no nadie le aviso nada. Hola. Y se lo llevó de sorpresa afuera. ¿Seguro? Porque estaba... ¿Viste que no habló con Gastón, habló con Tamara nada más? Sí. Cuando tenía que hablar así, bueno, ¿a quién querés decirle un mensaje? No, a todos mucha suerte, qué sé yo. Y a Tamara. Y a ella, sí. Y bueno. Sí, no, no, no... O sea, nadie estaba exento de que lo voten, pero tipo... Sí, no, en ese momento no me di cuenta. Marcelo, discúlpame, no te escucho bien. Tengo una interferencia. Bueno. Hola, negrito, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿No me conoces? Hola. Qué lindo que estás. Siempre peinadito. Marcelino. ¡Daniel! ¡Daniela! Sí, negrito, soy yo. No, ay, mi amor. ¿Dónde estás? Estoy acá. Ah, hombre. Por teléfono, es una sorpresa. No sabía nada. Es una sorpresa, dale. ¿Y vos si estás en la escuela? Estoy hablándote por teléfono. ¿Cómo estás? Bien, estamos todos bien. Te queremos, te extrañamos, te vemos todos los días. Juan y Fina te mandan saludos. Y queremos que estés bien, que disfrutes estos días que te quedan con alegría, como nosotras. ¿Sabés qué me parece que ganás? No te puedo creer que me digas eso. ¿Por qué? Acabo de perder en este momento. Tómatela, 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 tómatela. No te puedo ver, boludo. Acabo de perder en este momento. Claro, boludo. Si me decís, todos tus pronósticos fueron así. No. Sí. Que me iba yo, siempre dijiste. Mirá. Ah, bueno, pero eso es porque es poco objetivo. Sabemos todos que va a ganar Tamara. Sí, ¿no? Es más, puede ser que esté peleado entre Tamara y Daniela. Tan mal nos ves, ¿qué? Yo digamos que no debo tener un... una popularidad muy alta. Ah, no, ni en pedo, boludo. Zafate de tres. Sos gracioso. Bienes, Santi, boludo. Sí, no la debo tener muy alta. No, che. ¿Qué es esta gente? Espera, espera, espera. ¡Ay, esta es la que yo vi! ¡Mirá! Ah, casi todavía no estaba. ¡Mirá, mirá, mirá, mirá! Lo he armado, lo he visto en directo. ¡Mirá el reviposter! ¡No! ¡Mi foto! ¡No! ¡No! ¡Mirá el balinazo! ¡Mirá, balinazo acá! ¡Sáquenme! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Quemme en esa foto! Mirá lo que hice, es una... ¡Uy, mirá lo que soy! Disculpenme, miren lo que soy. ¡Hola, Sole! ¡Hola, Almendrita! ¡Estamos mirando las fotos! Pero, mis amores, vamos a tener todo el tiempo del mundo para mirar, India. ¡Mirá, vos estamos haciendo pizza, mirá! ¿Cómo están? Muy nerviosos. ¡Muchis! ¡Contentos! Encima. Sí, me imagino. Bueno, quédense tranquilos. Acá estamos todos temblando, pero... ¡Acá no! ¡Acá no! ¡Acá no! ¡Estamos! ¡Acá no sabés! Tómelo con calma, que nosotros estamos bárbaros. Esta no va a poder... A ver... ¿Dónde está Menem ahora? Atención. ¿Está de luna de miel en Siria? ¿Está haciendo campaña electoral en La Rioja? ¿O está detenido en Dr. Cuato? ¿Detenido en Dr. Cuato? Detenido en Dr. Cuato. ¡Ay, vamos a poder creer! ¿Eso le pasa por poner esa chance? Bueno, voy a poner otra opción, che. Perdón. Vamos a ver, perdón. Ay, ¿te imaginás? Yo quiero que se me caiga un piero en la cabeza, eh. No, 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 no. Por decisión del público es Daniela. ¡Ay! Quien debe abandonar la casa como tercer finalista es Gastón. El ganador de este juego es... ¡Marcelo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!